Los efectos en la bolsa después de los resultados de primera vuelta en Brasil este domingo. Sí, Ángela, bueno, pues los números de la bolsa de Sao Paulo, así como los de las elecciones de ayer, son bastante sorprendentes. El índice de referencia de Ibovespa cerró la jornada en 86.083 puntos, un impresionante ascenso del 4,57%. Los inversores apoyan la política económica liberal y con tendencia a la privatización que defiende Jair Bolsonaro, quien como sabemos obtuvo el 46% de los votos ayer. Esto contrasta con las políticas más intervencionistas y de mayor gasto público que promulga el Partido de los Trabajadores. La amplia ventaja de Bolsonaro animó a los inversionistas a comprar acciones de las empresas estatales. Por ejemplo, los papeles de Petrobras se apreciaron un 11,02%, los de la estatal eléctrica Electrobras subieron 18,31% y las del Banco de Brasil un 9,68%. Por otra parte, el real se apreció un 1,8% respecto al dólar. Pues ese es un tema del que seguramente vamos a estar hablando mucho, al menos hasta que sea la segunda vuelta. Bueno, Jorge, entonces ¿qué dice el capitalismo o el poder financiero? Dice que esto está bien, digamos, que esto es lo que les genera confianza. Claro, ahí podemos identificar otra paradoja, ¿no? No, en el sentido de que estos candidatos se presentan como antisistema, uno podría pensar también Trump, ¿no? Candidatos outsiders del sistema, pero que a la vez, digamos, son recibidos muy bien por los mercados, ¿no? Y en ese sentido uno podría identificar que más que antisistema son antipolítica, ¿no? Y eso me parece un dato ya que escapa, digamos, que uno lo puede pensar en términos más generales, un dato de la época, digamos, el campo de lo simbólico, que sería el campo de la política, como lo hemos conocido tradicionalmente, el campo de la argumentación, el campo del debate, el campo de esta charla que estamos teniendo acá. Se ve una declinación de ese campo en favor de un lenguaje que tiene más que ver con lo imaginario, digamos, esta charla que hoy tenemos acá podría ser fácilmente reducida en una red social con un meme. Tranquilamente. Entonces, son dispositivos o nuevos lenguajes que se guían de otra manera, que van, digamos, que hay que prestar atención, no hay que pasarlos por alto, pero que a la vez van vaciando la política, ¿no? Me parece que en esto que se suele hablar de crisis de representación y el problema de la clase política, efectivamente hay una responsabilidad de los políticos, pero también hay un clima de época que cada vez socava más eso, ¿no? Y te repregunto, viéndolo desde un punto de vista psicológico, sociológico, ¿esto no es demasiado vacío para sostenerse en el tiempo? Y uno podría decir que esto es llevar el neoliberalismo a sus últimas consecuencias, sería antineoliberal, claramente, Bolsonaro, está claro, digamos. Suben las encuestas a Edad, baja la bolsa, suben las encuestas a Bolsonaro, baja la bolsa. Sí, efectivamente me parece que hay una continuidad ahí en torno de profundizar el neoliberalismo, de profundizar esa lógica, y que estas expresiones de ultraderecha son las más dóciles con el sistema, ¿no? Son las que menos tienen capacidad de poner en cuestión el sistema. Quizás, incluso con las debilidades que han tenido los populismos, como el de Lula da Silva en América Latina, han tenido quizás algunos atisbos de poner algunas limitaciones, algunos cortes al neoliberalismo, a la lógica del capitalismo financiarizado. Y eso, me parece que también tiene su reacción, ¿no? Tiene su reacción desde estos elementos tradicionales, porque estas derechas no tienen nada nuevo, como decía Marcelo, digamos, recurren a cuestiones enraizadas, sedimentadas en lo social. Así que, en ese sentido, incluso me parecería interesante pensar y poder distinguir, como decía Nico, Argentina de Brasil, quizás en el próximo tiempo podamos ver cuánto, por ejemplo, las políticas en torno de las memorias han sido relevantes para la Argentina, han sido quizás no meramente estructurales, en orden a abordar un candidato como esto, a las posibilidades de ser elegido un candidato como Bolsonaro. Vamos a ver el último tape que habla sobre la política de seguridad y la idea de un posible fraude en relación a la elección. Y uno de los temas centrales del debate electoral en Brasil es, sin duda, la violencia. Así, por ejemplo, según el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, entre las 50 ciudades más violentas del mundo, hay 17 de ellas en Brasil, 7 de ellas entre las 20 con mayor índice de homicidios del mundo, la mayoría ubicadas en el noreste del país, que es el sector más pobre, como se observa aquí. En total, Brasil tuvo una tasa de 29,7 homicidios por 100.000 habitantes en el año 2017. Es la segunda más alta de Sudamérica tras Venezuela, y muy por encima, por ejemplo, de la tasa que alcanzó Chile, que es apenas de 3,3. Producto de estas cifras es que el candidato a ganar, el más probable ganador de las próximas elecciones de Brasil, ha propuesto un duro plan para combatir el crimen, mientras resalta también en su campaña su imagen, su carácter de candidato limpio. Sin embargo, una acusación de intento de fraude podría afectar precisamente esa imagen y provocar un revuelo electoral en los días previos a la elección. Ya el año pasado, Río de Janeiro empezaba a ver los primeros militares en las calles, en medio de favelas, haciendo controles de identidad y combatiendo con fusiles al hombro la creciente violencia en uno de los estados más turísticos de Brasil. Al día de hoy, los índices han variado de muy poco. 2017 batió el récord del año más sombrío, con 63 mil homicidios en todo Brasil. Y el crimen y la delincuencia aún azotan a una comunidad que no quiera acostumbrarse a esta nueva vida. Ante tan pocas soluciones, propuestas como las de Jair Bolsonaro, empiezan a hacer eco en estados como Río de Janeiro, donde triunfó ampliamente. Algunas de sus principales propuestas son el porte de armas entre civiles y la inmunidad policial. Es decir, si un policía militar mata a alguien en legítima defensa, no tendrá que ser investigado. Su promesa de luchar contra el crimen es una de las principales razones por las que hoy lidera las encuestas, con un 59% de los votos válidos. Aunque ha sido su compromiso de acabar con la corrupción, lo que ha conquistado a la mayoría de los votantes que ahora ven como a su candidato, lo acusan de fraude. Hoy, Fernando Jadada aseguró que Bolsonaro contrató a firmas para que difundiera noticias falsas a través de WhatsApp, una práctica similar a lo que habría ocurrido en las elecciones de 2016 en Estados Unidos con Facebook. Hoy, el diario Fola de Sao Paulo dio pruebas de que hubo una reunión de una organización criminal de empresarios que a través de su caja dos promovieron una campaña de difamación, tratando de hacer un fraude en primera vuelta. Tras el anuncio, varios diputados pidieron al Ministerio Público hacer una investigación a Bolsonaro, mientras el Partido Democrático Laborista cuestiona los resultados de la primera vuelta, una bomba que cae al candidato favorito de estas elecciones y que hasta el momento prometía ser el único que no estaba involucrado en la corrupción y fraudes políticos. Bueno, nos quedan cuatro minutos, vamos a hablar rápido, pero antes quiero decir una cosa sobre este dato que tiraban recién. El miedo es un proyecto político y el tema de la violencia ha estado muy presente en América Latina históricamente. En Córdoba tenemos 3.8 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y nos venden miedo, ¿no? La tenemos a Gendarmería haciendo operativos en las calles. O sea, el miedo pega aún en una sociedad que tiene un poquito más que Chile de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo puede llegar a pegar o a ser útil para Bolsonaro en un país que tiene 27.9% de homicidios por cada 100.000 habitantes? Se nos acaba el tiempo. ¿Alguna reflexión sobre lo que puede pasar en Brasil y de lo que vos quieras, Marcelo? Sí, lamentablemente no se pueden enumerar la cantidad de factores porque tal vez nos quedó por citar el impacto que tuvo la operación Lavallato en toda la clase política brasileña, no solamente en el PT, que es lo que queda más en evidencia, pero el partido de Cardoso prácticamente fue borrado, perdió 29 millones de votos, o el propio partido, el Movimiento Democrático Brasileño de Temer, o lo que eso significó. ¿Cómo se encasillaron los mercados, esa trilogía de bala, biblia y buey? Buey por los agrotóxicos, el negocio del agrotóxico, bala por los sectores estos que enumeraban ICO, los sectores militares o castrenses, y biblia por los sectores evangélicos, detrás de esta figura de Bolsonaro, y también lo que significa no haber contado con un candidato con el suficiente carisma. No nos olvidemos que un mes antes de esta elección lideraba todos los sondeos Lula da Silva con casi el 40% de intención de votos. Muchos le achacan la responsabilidad de que, bueno, no supo retirarse o dar el paso al costado antes. Lo decía ICO también, tal vez algunas cuestiones y de celos o de situaciones de egoísmos personales no hicieron un acuerdo previamente con Ciro Gómez para conformar un frente de izquierda que se quiso hacer para la segunda vuelta cuando quizás ya era demasiado tarde. Pero hay que decir que el carisma no se transfiere, no se negocia de esa manera, y que una figura carismática como Lula tal vez tendría otro escenario ahora de cara a la segunda vuelta. Lo he visto casi torcer un resultado cantado de la elección como fue la de 2014, prácticamente con la candidatura de Dilma poniéndose al hombro y apareciendo él en los actos, revirtió una tendencia que era de Aécio Neves derrotando a Dilma Rousseff hace poco menos de cuatro años. Quizás hubiera sido otro resultado, pero es hablar de una situación que no se ha planteado. Habrá que ver qué pasa, es para estar muy atentos Brasil porque además es nuestro principal socio, es un país entrañable, con gente entrañable, pero además el peso específico que tiene con 208 millones de habitantes, el más importante de toda Latinoamérica, va a desparramar seguramente su influencia y el fenómeno del contagio no nos deja al margen quizás de lo que pueda ocurrir. Bueno, se nos acabó el tiempo. Jorge, ¿alguna breve reflexión? Es sobre lo que decías nada más, que esta paradoja de que estamos hiperconectados, pero a la vez estamos cada vez más aislados, cada vez circunscritos a ciertos circuitos cerrados, burbujas con las cuales interactuamos sin conectarnos, sin vincularnos, sin hacer lazo con otros espacios y eso indudablemente va generando cada vez mayor miedo, mayor pánico. Es como el en vez de estas sociedades de los riesgos, es cada vez más pánico, que cada vez provoca mayor aislamiento. Muchas gracias a los dos. ¿La pasaron bien? Sí, muy bien. Bueno, Marcelo Taborda y Jorge Fotor, nada que ver, porque suena muy brasilero, pero no. Por suerte, ahora no. Bueno, nos reencontramos el miércoles en otra edición de Debates Bú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!